¡Nada la luz! 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 Vamos a regarlo ustedes algo que no es un caramelo como para chupar algo que se que la iglesia de la región de Atlántico necesita y todo debe estar en la espera del amor no en la espera de regaños, de insultos, de indirecta y esperamos no conquistar el espíritu tanto con ninguna de esas cosas negativas vamos a abrir Romano 14 yo quiero interactuar con ustedes esta mañana estamos aquí para romper el micrófono hasta mi venir como hombre de juego no, hombres con libro abierto hombres, como están y vamos a revisar nuestras obras ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? y mi tema que para muchos es preocupación y para muchos es algo negativo sentimos con mi compañero de milicia cuando hemos estado compartiendo esto en todas las iglesias no puede desistir que el cartagena, Ibagué, Ipa, Ipa ha habido avivamiento lo que ha pasado no puede desistir que el